En el campo colombiano no solo se siembran los mejores productos, se cosecha mucho más. Como Don Luis, que no solo cultiva aguacate, también cultiva los mejores momentos en la casa de los arboleda. O como Jaime, que no solo cultiva tilapia, también cultiva veladas memorables. Cuando disfrutamos todo lo que tiene nuestra tierra, también ayudamos a que nuestros campesinos se sigan convirtiendo en empresarios. Busca, pregunta y prefiere productos del agrocolombiano. Gracias por ver el video.